DJ LOMELY Saludos a todo México, a toda la gente de los Estados Unidos Si tú me quisieras, yo te aseguro que serás mi reina Y hasta te trajera, te escribí finito, todas las estrellas Te pondré un latirero, con nubes del cielo, y en el que dijera Lo mucho que te quiero, que por ti me muero, y quiero que me quieras Pero no me quieres, esa es mi tristeza Pero yo te adoro, ese es mi problema Por eso mi vida, si tú eres mi reina Yo no necesito, ni nubes, ni estrellas Pero ni quererte, ni amarte me dejas Que bonito veras, si tú me quisieras DJ LOMELY Si tú me quisieras, yo te aseguro que serás mi reina Y hasta te trajera, desde el infinito, todas las estrellas Te pondré un latirero, con nubes del cielo, y en el que dijera Lo mucho que te quiero, que por ti me muero, y quiero que me quieras Pero no me quieres, esa es mi tristeza Pero yo te adoro, ese es mi problema Por eso mi vida, si tú eres mi reina Yo no necesito, ni nubes, ni estrellas Pero ni quererte, ni amarte me dejas Que bonito veras, si tú me quisieras El programa de los supergrupos Órale primo, estamos viendo como miles de personas Porque ya no son cientos de personas Están afuera Estrellas de este programa, ustedes que los captan la cámara Óscar, quieres enviarle un saludo a todos esos cientos de personas Que están ya en el estacionamiento Si, un saludo de parte de la mafia A ver, a ver, no se miran Vamos a ver Un saludo de parte de la mafia Y gracias a todos por acompañarnos Que levanten la mano los que están escuchando a Óscar Allá, miren nomás que bonito Cientos de personas están en la privada Alameda Llena completamente gente desde las 4 de la mañana Gente en la plazuela de aquí la fuerza de la imagen Miren nomás como los quieren a la mafia Este es un fenómeno increíble Que solamente pasaba en el tiempo de los virus Así lo podemos catalogar Pero miren nomás, esta es la fuerza de la imagen Estamos en la época de los supergrupos En la fábrica de los supergrupos Monterrey Nuevo León Bueno mis amigos En un momento vamos a ir a saludarlos por allá personalmente A los que están afuera A llevarles pases para que vayan a ver a la mafia Que va a estar por allá en San Nicolás Y allá va a estar su servidor también Con todos los supergrupos Amigos nuestros Hablar de este grupo Es el grupo número uno El grupo Tex-Mex número uno Que entra a México Y amigos les quiero decir una cosa muy importante Son pocos los que logran entrar De Texas a México Este es un grupo internacional número uno Lo está demostrando en estos momentos Tenemos el gusto de conocerlos Son el orgullo de Houston Hemos trabajado con ellos En el Astrodome de Houston Pero aquí los tenemos Con ustedes con mucha música Más fuerte ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!